Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero Que va acotando el camino Para llegar a Lozano Donde me espera un cariño Será el puente carretero Que va acotando el camino Para llegar a Lozano Donde me espera un cariño Será el puente carretero Que va acotando el camino Para llegar a Lozano Donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca lo olvides Aroma Santiago Manta Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca lo olvides Aroma Santiago Manta Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca lo olvides Aroma Santiago Manta Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca lo olvides Aroma Santiago Manta Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca lo olvides Aroma Santiago Manta Aroma Santiago Manta Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca